Hola amigos sean bienvenidos a la segunda tier list de este día en esta ocasión tenemos a la clase hábil ok esta clase es una clase muy interesante porque no tiene tantos ya lleva medio cito como esperamos ok esta es una clase que podría decirse que está más o menos pareja obviamente vamos a poner en clase algunos luchadores que considero podrían ser de la clase dios por así decirlo pero dios entre los hábiles ok siempre tengan en cuenta que estas tier list son por clase y así es como las voy a ir clasificando ok no pueden comparar un hábil contra un mutante obviamente entonces bueno vamos a comenzar primero vamos a comenzar con la clase más baja que ya lleva medio cito pues son los luchadores que al menos yo considero que a pesar de que incluso algunos han tenido una que otra mejoría aún así siguen siendo malos ok bueno vamos a comenzar Karnak, Karnak ustedes saben que ha sido mejorado hace no mucho tiempo fue mejorado le dieron un poco más de daño pero aún así sinceramente muy poca gente lo usa a pesar de en Battlegrounds ser incluso un poco bueno dependiendo del rango que lo tengas para mi a mi parecer la verdad no vale la pena el sacrificio de tener que gastar recursos para rankearlo ok no perdonen este no vamos a pasar al siguiente Pantera Negra Civil War como ustedes saben yo lo tengo en rango 3 sin embargo pues solamente sirve prácticamente para defensa cuando estaba activo el nodo global de Unstoppable era muy buen defensor de ahí en más sinceramente sus habilidades son muy malas es un defensor super viejo no lo han mejorado nunca entonces sinceramente ya lleva medio cito vamos a ver el otro que creo que había por acá otro Moon Knight aquí está Moon Knight Caballero Luna es un luchador porque solamente cuando está en la fase lunar de luna llena es cuando podría considerarse un luchador regular porque tiene un aturdimiento casi casi infinito pero pues es muy la verdad sus habilidades son muy malas en comparación a otros luchadores hábiles por el momento entonces pues sí a mi parecer ocupa esta posición Punisher también Punisher es otro luchador que en su momento también fue mejorado fue cambiado su especial creo no sé si la animación de sus especiales fueron cambiados pero sinceramente le hace falta habilidades sobre todo porque aunque ustedes no lo crean es difícil conseguir la versión de 5 estrellas o de 6 estrellas yo creo que este luchador debería de al menos recibir una mejora en sus habilidades tal vez en un futuro ok veamos si tenemos algún otro Electra se me estaba olvidando Electra desgraciadamente Electra es una luchadora que sinceramente a mi me encantaba utilizar sobre todo cuando estaba yo iniciando en el juego pero hasta ahí porque porque nunca fue mejorada tiene una habilidad muy peculiar que probablemente muchos de ustedes no sepan que se parece a una habilidad que tiene Black Widow la OG que es que cuando el enemigo tiene desventajas activas le reduce la precisión de habilidades hasta llega a quitar hasta un 70% creo la verdad desconozco muy bien el porcentaje porque pues tiene mucho tiempo que no leo de ella pero pues si a pesar de eso yo sinceramente la pongo en esta categoría no la considero para nada buena y bueno yo creo que estos serían los luchadores que para mi opinión ocupan esta posición vamos a pasar ahora a la posición de malo ok malo comenzamos con Taskmaster ojo aquí puede diferir un poco la opinión de bastantes personas pero yo lo considero malo porque es muy difícil poder conseguir hacer todas las pues por así decirlo misiones que Taskmaster debe de cumplir requisitos para poder llegar a hacer algo de daño sinceramente ni siquiera yo me he tomado la molestia de siquiera intentarlo porque es muy complejo es un montón de cosas que tienes que hacer y sinceramente es un luchador que yo nunca en mi vida subiría a menos de que ya sea el único disponible para subir sinceramente nada más que añadir no al menos yo lo considero malo ahora pasemos a Daredevil Netflix este bueno le cambiaron el nombre fue mejorado no tiene mucho igual pero yo sinceramente no vi nada extraordinario con su con su mejora la verdad más que el prestigio inicial que tiene cuando lo duplicas que tiene un muy buen prestigio de ahí en más sinceramente cuando ustedes han visto algún gameplay de alguna persona que suba videos utilizando esta versión de Daredevil muy pocos la verdad desgraciadamente no no es así así que pues yo creo que está muy bien en la en la posición que está incluso pudo haber estado abajo pero decidí mejor darle chance y dejarlo en esta posición ahora pasemos Daredevil normal el OG este igual fue cambiado unas cuantas habilidades de él ya después si quieren profundizar un poco más pues pueden entrar en detalles pero fue cambiado igual una que otra habilidad de Daredevil sigue eludiendo como siempre es muy bueno contra luchadores que eluden sobre todo y que lanzan especiales con proyectiles pero aún así sigue siendo malo a mi parecer a pesar de que le hayan hecho cambio fue muy mínimo la verdad no se enfocaron mucho en dejarlo mejor y pues sí vamos a ver al siguiente el siguiente sería Soldado de Invierno yo lo considero antes yo sinceramente a Soldado de Invierno lo consideraba un poquito más arriba tal vez en la posición de regular pero ya no es esa la situación por el simple hecho de que ya hay mejores luchadores desgraciadamente él tiene una sinergia que lo hace mínimamente parecido a Star Lord que puedes incrementar tu combo hasta 100 golpes y tu daño incrementa tal cual como la habilidad de Star Lord pero hasta un límite de 100 a diferencia de Star Lord que tiene 400 que también fue cambiado pero eso lo hablaremos en otro video y pues sí es lo único bueno tiene unas cuantas desventajas que aplica con sus especiales pero de ahí en más nada interesante ahora pasemos a Elsa Elsa de hecho hace años yo hice una tireless y Elsa formaba parte de mis top skills por el simple hecho que no había tantos luchadores hábiles obviamente ya estamos hablando de hace años Elsa tiene un daño podría decirse no masivo pero tiene un muy buen daño que puede llegar a ser muy útil el UD cuando tienes hemorragia aplicas desventaja de degeneración pasiva al enemigo con la cual no se puede curar hay muy pocos luchadores que son inmunos a la degeneración o resistentes entonces sí yo la considero actualmente mala posiblemente podrían hacer una mejora y bueno ahora pasemos al siguiente Night Trasher Night Trasher también formaba parte de mi top hace años obviamente porque también estoy teniendo en cuenta tomando en consideración chavos que estoy tratando de no poner tantas sinergias con estos luchadores lo menciono porque en algunos de estos luchadores con sinergias pueden cambiar ok y de hecho exponencialmente de hecho hay uno que voy a mencionar luego ok bueno Night Trasher con sinergias puede llegar a ser bueno podría llegar a subir a esta categoría de bueno pero no vamos a tomar en cuenta eso así que lo vamos a dejar como luchador malo porque sin sinergias no hace prácticamente nada ok ustedes probablemente ya sepan que con sinergias puede llegar a hacer bastante daño sobre todo con sus desventajas pero pues les digo no vamos a profundizar tanto bueno ahora yo creo que ya terminamos con esta categoría a menos que esté fallando en el oh perdón estaba fallando yo en uno ok se me olvidaba Ronin Ronin ocuparía ya la última ojo ojo ninguno de estos luchadores va en orden ok todos los consideros malos ni uno mejor que otro ni nada ok todos están dentro de esta categoría Ronin igual es un luchador que si puede llegar a hacer daño pero requiere un poco bastante requisitos parecidos a los de Taskmaster entonces yo la verdad en lo personal nunca me ha interesado aprender a utilizarlo pero sé de muy buena mano que puede llegar a hacer algo de daño obviamente no se compara a otros luchadores hábiles por eso es que pues al menos yo lo dejo en esta posición y bueno ahora sí yo creo que es todo chavos vamos a pasar a la posición a la categoría de regular luchadores que yo considero que pues más o menos ahí la van ahí ahí dan su se dan su tirito vamos a comenzar con chicardilla chicardilla es una luchadora que en lo personal a mí me encanta me gusta mucho sobre todo utilizarla porque hay una misión de Karina para utilizarla ella bueno es una opción de poder utilizarla y las hemorragias que pega para bajarte la medusa en el acto 6 uff brutal amigos es algo que pues obviamente lo descubrí cuando estuve pasando la misión de Karina y me enamoré de hecho yo la tengo creo que en rango 4 de 5 estrellas y la hemorragia que puede llegar a ser ella es pues brutal pero de ahí en más yo la considero una luchadora sinceramente regular bueno pasemos al siguiente otro luchador que yo considero más o menos regular está la pantera negra OG esta pantera negra me gusta de hecho me gusta utilizarla sobre todo con la sinergia de Hércules no tanto porque es mejor él sino porque él mejora Hércules pero pues lo tengo de 6 estrellas duplicado y rango 1 o rango 2 entonces de vez en cuando lo utilizo tiene muy buenas crueldades muy buena precisión tiene hemorragias muy parecidas a las de chica ardilla entonces es un luchador que de hecho fue mejorado pero pues lo vamos a dejar en la posición de regular porque no lo considero tan bueno es un luchador que ocupa esta posición bueno ahora pasemos al siguiente luchador que en lo personal yo también considero regular es Thor Ragnarok Thor Ragnarok yo se a lo mejor posiblemente unas cuantas personas difieran un poco sobre todo de Thor Ragnarok porque Thor Ragnarok no tiene mucho fue cambiado en sus habilidades mejoraron bastante en comparación a como era Thor Ragnarok su prestigio se mantuvo muy pero muy arriba es el segundo creo o el top 3 de todos los prestigios no recuerdo muy bien que posición pero por ahí por ahí anda ok esta dentro de los top 5 y de hecho el posiblemente sea un próximo rango 4 de 6 estrellas que yo voy a subir sin embargo lo dejo en la posición de regular porque no es que no me guste utilizarlo sino que si puede llegar a hacer bastante daño sobre todo no se si lo llegaron a probar en la misión del acto 6.4 donde tienes que matar al gran maestro con Thor Ragnarok Hulk Ragnarok y otro luchador no me acuerdo Hulk Immortal no recuerdo muy bien pero puede llegar a hacer bastante daño obviamente sobre todo porque deja daño de alto voltaje tiene acopio de poder llega a hacer bastante daño este luchador pero aún así es un luchador que no se compara al daño de otros luchadores a mi parecer y bueno ahora pasemos al siguiente que considero también un luchador regular es Misty Knight Misty Knight es una luchadora relativamente nueva hace unos cuantos meses que salió ella la considero luchador regular y arriba de otros y no la considero mala porque puede llegar a ser una muy buena defensora de hecho puede llegar a dar unas buenas muertes en guerra dependiendo del nodo que la pongan obviamente ¿por qué? porque pues ella tiene una habilidad peculiar que conforme va pasando el tiempo y de hecho no necesita estar duplicada que va ganando cargas esas cargas les van dando son unas cargas azulitas son como de frío y otras como que amarillas no recuerdo muy bien pero esas les permiten a ella tanto purificar desventajas eludir y sobre todo eludir que eso es prácticamente lo que hace más complicado a los luchadores cuando eluden pasivamente entonces por eso es que la dejo en esta posición y no la dejo arriba porque pues al menos como atacante yo no he visto tantas cosas buenas de ella sinceramente aún así yo la quería yo la quería conseguir sobre todo para el 1v1 porque puede llegar a ser útil ok y bueno ahora pasemos al siguiente Kraven Kraven lo considero igual un luchador regular también al igual que Missing Night es relativamente nuevo pero ojo este luchador podría incluso subir a la posición de bueno por una sinergia que tiene junto con Scorpion y junto con Agente Venom ok es una sinergia brutal que ahorita está dominando sobre todo las guerras de alianza entonces no vamos a hablar todavía mucho de eso un poquito más adelante pero sí es un luchador que podría llegar a subir obviamente pues sube su nivel considerablemente pero necesita sinergias y recuerden que en esta tier list no estamos considerando tanto las sinergias las consideramos en lo más mínimo ok y bueno de ahí en más no sé mucho de sus habilidades de Kraven obviamente tiene sus habilidades de ruteo como defensor puede llegar a ser muy buen defensor sin embargo si le agarras la maña y sabes cómo jugarle pues no vas a tener ningún problema a mi parecer ok pasemos al siguiente luchador Hawkeye ojo de halcón este es un luchador que yo considero en lo personal regular tiene fue mejorado no tiene mucho de hecho hace unos cuantos meses también fue mejorado antes de eso ocupaba la posición donde ya lleva medio cito pero después de esa mejora que tuvo la verdad yo creo que si lo brincamos hasta la posición de regular porque puede llegar a hacer bastante daño tiene golpe certero tiene lentitud que esa habilidad es muy buena sobre todo para el abismo hay unos cuantos gameplays en youtube que pueden ver donde Hawkeye se llega a bajar incluso a la mole en el abismo de leyendas entonces por eso lo dejamos aquí pero por qué porque necesita sinergias necesita bastante build up para que pueda llegar a hacer bastante daño es un poco tedioso y por lo general por mi recomendación al menos yo no lo usaría entonces preferiría subir otros luchadores que pueden encabezar la lista más arriba ok bueno ahora continuemos en el siguiente luchador sería Jabari ok Jabari es una defensora sobre todo es una muy buena defensora da bastante skill sobre todo en las guerras de alianza en el 1v1 puede ser muy buena sin embargo yo la consigo regular ok porque como atacante no he visto mucho de ella para que pueda llegar a ser muy pero muy útil tendrías que saber utilizarla y tienes que cumplir bastantes cosas que luego a veces no sale como uno quiere porque una de las habilidades de Jabari es que cuando ella consigue su habilidad de cazadora no te permite eludir entonces como defensora es muy bueno porque cuando consigue su habilidad de cazadora si tú intentas hacer destreza no te va a dejar y te va a terminar golpeando es como si te anulara esa maestría entonces como defensora es buena tú eso lo podrías conseguir como atacante pero para conseguir la ventaja de cazadora tienes que cumplir ciertos requisitos lo cual es tienes que llegar a purificar por cierto tiempo no sé cuántas veces o 4 o 5 veces seguidas casi casi desventajas que te aplique el enemigo entonces a veces una buena manera de conseguir esa habilidad es hacer que el enemigo te haga parry o parada a a drede es un poco complicado requiere práctica para poder conseguirlo entonces por eso es que la considero una luchadora regular y ya obviamente teniendo esa habilidad activa pues puede llegar a ser buena ok bueno vamos a pasar ahora yo creo que a la siguiente categoría chavos ok ah perdón 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 olvidaba uno más que es cork ok si se fijan bien estoy poniendo muchos defensores en el en la posición de regular ok esto lo pueden considerar porque podrían llegar a pasar como buenos pero yo estoy tomando un poco más en cuenta el ataque de estos luchadores también ok cork es un defensor nato como ustedes lo saben es un tanque recibe daño de espinas bueno le inflige daño de espinas al enemigo cuando lo golpean etc etc es un luchador que ya tiene más de 4 si como 3 4 años que salió entonces no hay mucho de que hablar de él y pues bueno por eso es que ocupa esta posición por ser un muy pero muy buen defensor ahora como atacante ya saben que pues casi no sirve para nada ahora si pasemos a la siguiente categoría chavos estamos ahora en la categoría de bueno ok yo considero perdón considero killmonger ocupa esta posición a mi parecer es muy bueno a pesar de ser un luchador que no ha sido mejorado no han mejorado sus habilidades es un muy buen defensor es un muy buen atacante de hecho killmonger se puede bajar a modox de jefe consigue golpe certero con sinergias obviamente se vuelve mucho mejor pero no requiere ninguna sinergia para ser bueno requiere su duplica eso si pero pues yo lo considero un luchador que puede llegar a hacer bastante daño ya saben que acumulan hemorragias y lo conviertes luego en una herida profunda que puedes incluso te sirve para la medusa y algunos lo utilizaron a él para bajarla aunque no es una de las mejores opciones pero yo lo considero un muy buen defensor entonces como es muy buen defensor es buen atacante ocupa esta posición ahora bien pasemos al siguiente luchador black cat yo la considero una luchadora muy buena la verdad no ha sido muy explotada han estado subiendo unos cuantos videos en youtube y todo pero el daño que puede llegar a hacer es insane o sea te baja a luchadores del laberinto de leyendas te puede hacer bastante daño a luchadores del abismo de leyendas abismo no tanto pero al menos laberinto de leyendas puede llegar a ser muy útil obviamente con muchísimas sinergias pero pues aún así yo la considero una luchadora buena comparado a otros luchadores que han salido porque también ella es relativamente nueva pero hay esa diferencia de ella que me gusta desgraciadamente no la tengo no la he podido probar mucho de hecho casi nada entonces yo pero al menos yo la considero buena es buena defensora tiene una habilidad de que elude garantizadamente a menos que utilices un luchador que tenga el golpe certero entonces puede llegar a ser una luchadora que se complique en guerra incluso ha llegado a dar bajas entonces si por eso es que yo la posiciono en este lugar y bueno ahora pasemos al siguiente masacre masacre tal vez ustedes digan no porque masacre en bueno bueno yo lo considero bueno porque masacre de hecho no requiere ninguna sinergia para tener un daño masivo recuerden que el daño del especial 2 cuando golpea sin defensa hace bastante daño no se si les ha tocado que se han llevado un golpe en defensa de ese especial 2 tiene muy muy buen daño muy buenas incineraciones lo que pasa que la gente no lo utiliza tanto pero aun asi luego ustedes pueden ver unos cuantos gameplays de el y la verdad es brutal y eso añadido con otras sinergias que tambien puede llegar a tener pues puede llegar a ser incluso mucho mejor tanto que podria llegar a ocupar la posicion de dios entre los habiles pero pues lo dejamos en bueno porque pues no estamos tomando en cuenta todo eso ok bueno ahora pasemos al siguiente el siguiente seria crossbones chavos crossbones para mi es un luchador que fue mejorado igual no tiene mucho casi casi a la par que hay creo si no me equivoco y este consigue bastantes furias consigue bastante daño anula bastantes habilidades de los enemigos porque reduce la precisión de habilidades etc etc yo lo quisiera un luchador muy bueno la verdad puede llegar a ser un defensor un poco problemático pero como atacante la verdad sin duda es un muy buen atacante es un daño que tiene es brutal la verdad y bueno ahora pasemos al siguiente luchador ok perdón este no se lo vamos a dejar de ultimo bueno veamos quien me falta tenemos aquí ok black widow og esta luchadora la dejo aquí más que nada por la nostalgia de que es una de las primeras hábiles al menos que yo tuve que utilice bastante y que me sirvió muchísimo pero muchísimo en guerra era una de las mejores atacantes estamos hablando de hace tres años podría obviamente ocupar prácticamente la posición de regular pero no muy abajo ok regular pero pues yo la dejo en bueno porque a mi me encanta de hecho lástima que no la tengo yo de seis estrellas porque creo que ya está si no pues la subiría la verdad me encanta esta luchadora sobre todo porque en su singularidad máxima reduce la precisión de habilidades un 70% para cualquier luchador y con sinergias pues obviamente sube hasta 85% recuerden que ella fue nerfeada hace años ella anulaba un 100% prácticamente ella era la quake hábil solo que en vez de quakear que tu te tienes que echar atrás con quake ella atacaba era prácticamente lo contrario pero era una belleza me habría encantado si tu que estas jugando actualmente el juego y no la llegaste a utilizar no fue el meta en su momento me habría encantado que la utilizaras la verdad yo creo que apoyarías mi decisión de que la deje yo en la posición de buenos ok bueno ahora si pasemos a el siguiente luchador el siguiente luchador para mi igual un poco nostálgico chavos pero a mi me encanta es Wempul Wempul es una luchadora que yo adoro me encanta utilizarla es súper divertido utilizarla el especial 1 causa de incineración el especial 2 bloquea poderes y el especial 3 mi favorito causa demolición y porque mi favorito porque cuando tu le aplicas demolición aumenta tu daño puedes estunear al enemigo o sea aturdirlo cuando lo golpeas le dejas hemorragia al enemigo podría incluso ser una pelea parecida a la de magic porque luego si tienes demasiadas hemorragias junto con la maestría de heridas profundas puedes hacer daño bestial ¿por qué? porque puedes dejarla incluso aturdido al enemigo durante toda la pelea puedes combinar luego el especial 2 y lo mejor que cuando una desventaja de demolición o de succionar que es del especial 2 o de incineración está a punto de expirar si tu tienes una desventaja de hemorragia activa en el enemigo cuando se va a terminar esta se renueva y purifica consume una carga de hemorragia y se renueva la desventaja entonces puedes llegar a incluso hacer un ciclo sin fin puedes hacer daño bestial y lo mejor de todo cuando tiene bueno cada golpe en su combo de Wempul incrementa bueno reduce la precisión de habilidades del enemigo un 2% o sea que cuando ya tienes combo de 50 el enemigo prácticamente no activa nada tiene obviamente también su prácticamente inmortalidad ella resiste los especiales 3 cuando está sobre todo a punto de morir un especial 3 ella no muere no puede morir por especiales prácticamente aunque se quede con uno de vida entonces es una habilidad bellísima pero esa habilidad es cuando está duplicada ok bueno ahora si pasemos al siguiente luchador el siguiente luchador que yo considero bueno es la araña traje sigilo ok esta araña traje sigilo tiene muchas habilidades el especial 1 consigue precisión especial 2 consigue furia puedes ciclarlo puedes activar perdón puedes activar sus habilidades de pre lucha que él tiene la de espumaraña y que es la más importante a mi parecer la de espumaraña porque deja lentitud en el enemigo no permite que activen imparable no permite que eludan entonces esas son una de las habilidades de los defensores que luego se llegan a complicar bastante y la araña traje sigilo es un muy buen counter es de hecho uno de los mejores counters para la buen para la buen master en el acto 7.3 creo que es de jefe o en el 7.2 no sé no recuerdo muy bien cuál fue creo que fue la 7.2 sí fue la 7.2 era la jefe final del 7.2 y a mucha gente se le complicó bueno el spider matraje sigilo es la mejor opción sin duda porque te pasas te saltas varias fases de la buen master entonces es un luchador que realmente les va a ayudar muchísimo para sobre todo limpiar todo su contenido del juego y bueno ahora pasemos al siguiente chavos que a mi consideración entre los hábiles me falta aquí ok blade 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 ocupa casi casi la posición de dios no ocupa ese lugar por el simple hecho de que requiere sinergias para ser dios a mi parecer entre los hábiles porque porque recuerden que él necesita sinergia de ghost rider y de la araña stark para aumentar su sentido de peligro para que tenga más amplitud en todos los luchadores que existen dentro del juego entonces sin esas sinergias es bueno la verdad pero no es un dios porque porque tiene un incremento perdón tiene un muy buen daño en sus hemorragias su especial 1 hace hemorragias que duran bastante tiempo él gana poder cuando el enemigo tiene hemorragia y está cerca de él también tiene su especial 2 que hace bastante daño también si tú te echas para atrás este es uno de los pocos luchadores que tú puedes controlar la regeneración de hecho estas habilidades casi no existen dentro del juego con bastantes luchadores así que yo considero al menos a blade un luchador único 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 bueno a pesar de que pues si lo es pero es único en habilidades es una habilidad que les digo tú puedes controlar la regeneración porque dependiendo del poder que tú tengas tú te echas para atrás holdeas tu defensa y puedes curar tu vida hasta un límite de 71% ok entonces es un luchador muy bueno sólido que si lo obtienen de hecho ahorita 6 estrellas que no tienen mucho fue implementado les va a servir bastante y bueno ahora si pasemos a la categoría de los que yo al menos considero dioses dentro de los luchadores hábiles chavos comenzamos con black widow origen letal me encanta esta chiquita es hermosa sus habilidades son brutales el alto voltaje que deja es enorme porque porque luego lo combinas con el especial 2 y nombre el daño que llega a ser origen letal ahora si que su nombre lo dice todo chavos es letal hace bastante daño te sirve bastante sobre todo para uno que otro jefe en los actos 7 perdón en el acto 7 te puede llegar a servir bastante sobre todo contra esa guillotina que mucha gente luego tiene problemas en el 7.4 origen letal lo hace en un abrir y cerrar de ojos tiene bastantes altos voltajes no requiere de ninguna sinergia no requiere estar duplicada entonces si la tienen que esperan para subirla ok pasemos al siguiente luchador que en lo personal yo no utilizo mucho pero es muy bueno ok y yo al menos lo considero un dios ¿por qué? porque podría decirse que este luchador es el mini Corvus ok es el Corvus de los hábiles ¿por qué? porque es un luchador que tiene 3 críticos garantizados de sus 5 golpes Corvus tiene prácticamente 4 ok entonces Kid Monkey el monito tiene 3 críticos garantizados el daño que puede llegar a hacer este Kid Monkey es brutal amigos no requiere tampoco de ninguna sinergia para ser muy bueno no recuerdo muy bien si necesita estar duplicado creo que no necesita estar duplicado para al menos hacer todo ese daño bestial y bueno ahora pasemos al siguiente luchador chavos Falcon ok Falcon yo lo considero un luchador muy buenísimo único también en su especie antes antes de haber sido mejorado ocupaba la posición de ya lleva mediocito amigos imagínense el brinco que llegó a dar Falcon porque Falcon no requiere de ninguna sinergia tampoco no requiere estar duplicado tampoco obviamente su duplica lo ayuda a que el red wing o bueno el blanco fijado dure más tiempo activo ok cuando cuando su habilidad está activa pues recuerden que anula la precisión de habilidades defensivas del enemigo si no me equivoco y puede llegar a hacer bastante daño es útil contra cualquier luchador que luda cada vez que golpea a un luchador que iba a eludir como por ejemplo Spider-Wayne Spider-Man todas las arañas o algún otro luchador que pueda llegar a eludir si el blanco fijado está activo y tú golpeas vas consiguiendo crueldades que te va consiguiendo más daño que va incrementando tu daño es un luchador que curiosamente sirve bastante para el abismo de leyendas no se compara a otros luchadores hábiles que también voy a mencionar pero llega a ser muy útil en dado caso que no tengan al siguiente luchador que voy a mencionar ok bueno pasemos a Aegon chavos Aegon ustedes saben es un luchador ya viejo sin embargo sigue siendo dios de dioses es uno de los mejores luchadores dentro del juego a mi parecer todavía reina entre los hábiles sigue siendo el mejor luchador en mi en mi opinión no se utiliza tanto al menos yo de hecho hace años que no utilizo a Aegon más que para el abismo de leyendas que me sirvió y para el abismo de leyendas ya hay muchos luchadores muchísimas opciones pero aún así Aegon es uno de los luchadores que te va a hacer gastar menos recursos sobre todo para pasar visiones muy largas porque recuerden que Aegon si lo tienes duplicado ojo que necesita estar duplicado esa es una de las únicas desventajas de este luchador que sin duplica pues podrías considerarse un ya lleva mediocito sin duplica así de extremo entonces con duplica pues ya es suficiente incluso nivel 1 aunque te vas a tardar más en conseguir tu combo de ahí en más todo es historia chavos ya conocen mucho de este luchador y bueno ahora si pasemos al siguiente luchador que al menos en lo personal a mi me encanta y de hecho me dicen que me parezco a él ¿por qué? por la estatura el topo hombre topo chavos es un luchador que ha sido utilizado bastante sobre todo en este último año lo utiliza mucho la gente en guerras de alianza es brutal tiene su sentido certero que pues no deja bueno no deja es golpe certero es golpe certero no deja eludir a sus enemigos siempre y cuando no active el frenzy que es la otra habilidad que tiene ok puede llegar a ser bastante daño purifica desventajas puede ciclar especiales donde si utilizas potenciador hábil es muy pero muy útil en guerra como atacante más que defensor aunque en algunas ocasiones lo llegamos a topar como defensor y la verdad se defiende es un muy buen defensor no lo puedes atacar en defensa porque consigue imparable cuando tiene su habilidad antes de activar el frenzy ok masa monstruosa creo que es la habilidad en español no recuerdo bien pero si es un luchador que al menos yo considero un dios porque tiene un daño bestial chavos ahora si pasemos al siguiente luchador kimping me encanta este luchador chavos ustedes saben que lo tengo en la cuenta secundaria que de hecho van a venir posiblemente luego gameplays aunque yo creo que ustedes ya lo han visto kimping a pesar de que prácticamente lo ven siempre con sinergias no requiere ninguna sinergia para estar en esta posición no requiere estar duplicado tampoco al igual que moleman se me olvidó mencionarlo el hombre topo tampoco necesita duplica kimping tampoco es muy parecido no en habilidades sino en utilería ahora si que en utilidad el kimping con moleman se parecen mucho van de la mano es un luchador que activa degeneración en el enemigo en el especial 1 y esa degeneración reduce el daño que tu recibes en un 60 o 70% reduce el daño del enemigo el que te ocasiona de toda fuente ya sea desventajas que te golpee etc etc también reduce su precisión de habilidades no la la precisión de habilidades creo que la reduce un 60 no recuerdo muy bien pero ahí están los números lo pueden checar es un luchador muy útil es un tanque de los luchadores que más vida tienen en el juego también y pues les va a servir porque antes de que kimping fuera mejorado también ocupaba esta posición chavos el de ya lleva mi diosito y ahorita yo lo considero sinceramente un dios en el juego es muy útil les va a servir bastante y bueno ahora pasemos a nicolás ok nick fury es un luchador que en lo personal a mi me encanta tiene un montón de daño por hemorragia ustedes saben que necesita su duplica aunque sea nivel 1 es suficiente para que así active la siguiente vida recuerden que nick fury tiene dos vidas cuando está duplicado y consigue su furia que incrementa el daño que el hace llega a negar el eludir en los luchadores que pues tienen esas habilidades a partir de la quinta carga táctica que él tiene va consiguiendo esa a negar la evasión de los enemigos tiene hemorragia obviamente tiene imbloqueable y pues es un luchador que te va a servir bastante bueno pasemos ahora a shang chi amigos shang chi me encanta este luchador es uno de los luchadores más completos porque es un luchador que puede purificar como kingpin puede purificar como hombre topo y tú controlas cuando quieres purificar recuerden que shang chi tiene es uno de los luchadores que puede aplicar lentitud como spider man traje sigilo puede aplicar purificar como estos dos que yo mencioné puede aplicar imbloqueable como muchos otros luchadores que hay aquí y puede stunear al enemigo un aturdimiento que dura bastante dependiendo de la habilidad que tú apliques es la desventaja que va a tardar más entre más cargas de chi vayas perdiendo pues va a ir durando menos la la desventaja que tú le dejes al enemigo pero aún así lo único que tienes que hacer es golpe fuerte o usar especial 2 para resetear y ni se hable de su especial 2 chavos el especial 2 de shang chi es brutal sobre todo cuando está duplicado haces un daño extra y no requiere estar duplicado para ser una bestia y te sirve para las misiones de karina sobre todo en una pasada del abismo que tienes que llegar a hacer y bueno chavos ahora antes de terminar estos fueron todos los dioses sin embargo ustedes pueden ver que aquí hay un luchador abajo que todavía no hemos agregado ok yo a este luchador realmente lo considero un luchador malo ok sería un luchador que rellenaría ya el espacio que queda aquí de malo que es agente venom sobre pero sin embargo yo quiero hacer mención de este luchador porque fácilmente puede pasar aquí chavos y solo requiere una sinergia aunque la mayoría usa las dos que es con kraven y con scorpion que es un luchador nuevo que llegó a salir ok entonces yo sé me estoy saltando la barda aquí porque me estoy saltando mis propias reglas pero bueno es mi video pero es uno de los luchadores más útiles dentro del juego hay muy pocos luchadores que son inmunes a la incineración y la incineración que puede llegar a ser este luchador chavos wow brutal solamente porque no tengo escorpión de 5 estrellas si no les mostraba gameplays de el agente venom chavos de todas maneras pueden buscarlo debe de haber una infinidad de videos por ahí rondando en youtube y la verdad les recomiendo chavos que si tienen agente venom de 5 o de 6 estrellas subanlo aunque todavía no lo puedan usar el día de mañana que les toque un escorpión de 5 van a sentir lo que es la brutalidad van a sentir lo que es daño hacer daño terminar peleas en guerra en 20 segundos si si agente venom se pasa todo el mapa de guerra en segundos menos de 30 segundos ya te termino una pelea así de brutal está esa sinergia que esperemos y nunca la nerfee caban porque luego suele hacer eso así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video de la tier list de los luchadores hábiles yo sé que iba a decir que bueno que les dije que iba a durar menos pero créanme que hago todo lo posible incluso luego me empiezo a trabar porque empiezo a hablar un poco más rápido posiblemente algunos no me entiendan una disculpa de antemano pero son demasiados luchadores que ya existen dentro del juego entonces las tier list pues van a ser largas desgraciadamente quise quise hacerlo muy corto pero pues ni modo aún así yo creo que les va a encantar este video y ya saben que si les gustó pues déjen háganmelo saber dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y para que siga subiendo videos de esta de esta forma y bueno chavos ahora si esto ha sido todo yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye chau